¡Hey! Buenas a todos, aquí Willerreos. ¿Cómo entiendes? Estamos de vuelta con nuestra super serie de Apocalipsis Minecraft. Así que, bueno, tras el episodio anterior en el cual Vegetta nos construyó este humito así verde azul. Sí, súper bonito ha quedado, ¿eh? Yo puse mi rábaro aquí que gira, ¿eh? ¡Hombre, hombre, hombre, hombre! Eso ya es otro nivel, ¿eh, Willy? Y en el intermedio he puesto esto también por aquí. ¿De qué? ¡Oh! ¡Qué toque! ¿Y ese tío? ¿Quién? ¿Cómo apareció aquí? ¿Cómo se cura de la gente? ¡Oye, tío! Vamos a matarlo, Willy. ¿Nos dará la espada o no? Claro, por eso. Una, dos... ¡A pillón! Vale, vale. ¡Eh! ¡Mira cuánto dura! ¿Cómo aguanta, no? ¿Lo tienes encerrado? Sí. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Willerre, que me tengo que cargar yo? ¿Cómo es esto? ¿Willerre? ¿Es este por otro lado? ¿Pero si le he quitado casi toda la vida yo? ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Uf! Vale, me ha dado. Lo has cogido tú. ¿En serio? ¿Qué es esto? Valor King Crystal. ¿Qué se hace? ¿Sirve para? No tiene utilidad. Mételo en especiales, si quieres. ¿Hay especiales? Ahí a la derecha. ¿Pero especiales? Si especiales son hornos. ¿Estos son los minerales? Ya, no. Aquí son objetos especiales. ¿Lo ves? Aquí hay... Pero si hay hierro ahí. Son objetos especiales, punto. ¿El hierro es especial? Sí, es especial para mí. ¿Y por qué no le has puesto, no sé, en plan... ¿Minerales? ¿Cómo minerales? Bueno, da igual, déjalo. Vamos a hacer los transportadores. ¿Traiste lo que tenías que traer? ¿El qué? Las rosas. ¿Flores? ¿Flores? Sí, sí, sí. ¿De qué color? Rosas. Da igual el color. Toma, Willy. A ver, rosas rojas. O sea... Es que... ¿Cogí esas? Pero a ver, que son rosas rojas. Toma. Willy, otras dos. ¿Willy? A ver, Vegetta. Sigue haciendo un teletransportador. Esto no es moco de pavo. Bueno. Disculpeme, señorito. Uh, te gusta como bailo. Te gusta como bailo. Por favor, no me distraigas. Que esto puede salir mal. Me voy contra la pared. Me floto contra el slime. Tío, estoy hasta la medida de escuchar el slime ese, eh. Destruyelo. ¿Dónde está? ¿Quién es dónde está? ¿Quieres estar presente cuando ponga el teletransportador? Quiero estar súper presente, Willy. ¿Uno? ¡Willy! Y otro. Lo tengo, Vegetta. Vale. ¿Puedes ayudarme? Porque aquí hay un mago de fuego. Es igual. Voy a por él. ¿Necesitas mi vara? Voy a por él. Voy a por él. Oh. Oh. Ardo. Ardo de lujuria. Ardes en deseos de verme muerto. Vale, vale. Oye, el slime va a pillar, eh. Está arriba, tío. Le he visto. Le estoy viendo. Míralo, míralo. Dios, chaval. Va a pillar. Ya está. Oh, eh. ¿En serio? Daba... Madre mía. ¿Cómo tocar las narices? Sí, pero son el slime, eh. Es bueno pillar el slime. ¿Pero Willy quiere dejar de pegarme a mí? A ver. Yo creo que me ha ido dos o tres espalazos. Vale, Vegetta. Willy. Tengo el teletransportador. Muy bien. Los slimes, ¿dónde van en variedad? Eh, Willy, 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 Willy. Escucha. Sí, en variedad. Vente, vente, vente. Tenemos uno de los bichos que da... Oh, vente, vente ahora mismo. ¿En serio? Mira eso. Ahí enfrente. ¿Eso qué es? Mira cómo. ¿Ha visto cómo? ¿Es un oro? Pero... ¿Lo estás viendo que...? ¡Lul! Pero que nos rompe la mina. No, 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 no. ¡Vegetta, dale, vegetta, dale! ¡Dale! Tú tranquilo, eh. Ya le maté yo. Pero que está muerto. Ah, dices este. Ya estoy. Nivel 20. Venga, vamos. Eh, Willy, vente, vente, vente. Que aquí he visto a uno de los golems esos que tienen diamante. ¿Otro? Sí, sí, sí. Tenemos que aprovechar. Hay que ir rápido que antes de que se haga de noche, eh. ¿Dónde está? Lo hemos perdido. Ha desaparecido. Estaba por aquí, te lo juro. Juro, grillo, ¿no? ¿Cómo suenan? Ya ves. ¿Hay un creeper? Mira, Willy, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Dónde? Está aquí. Sube. Ese es de oro, ¿no? Ah, sí, es de oro, es verdad. Vale, vale, nos vamos, nos vamos. ¿Me parece la pena de oro o no? No, 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 y menos por la noche, menos por la noche. Baja, baja, baja. Tampoco, porque ahí no podemos dormir ni nada. Vente, vente a la casa. Tenemos que seguir trabajando. ¿En qué? ¿Tienes el teletransportador? Tengo los dos. ¿En serio? Vale, te digo cómo funciona. Sí, venga, cuéntame. Vale, tienes que coger... A ver, ¿cuál vas a la...? ¿Dónde vamos a ponerlo? Esta es la primera vez que uso una cosa de estas. ¿Que dónde lo vamos a poner? Sí. ¿Se queda siempre estable? Sí, sí, a ver, te lo puedes llevar. Te lo puedes llevar, vale. Yo diría que, mira, hacemos aquí una salita. ¿El...? ¿No? Pepe, el Salas. No, digo, para que aparezcamos donde tú. Tú quieras. Hombre, lo suyo sería... Mira, Willy, Willy, Willy. Ya está, ya está, ya está. Solucionado. Me he encontrado el sitio perfecto. Espérate que me gusta entrar por la puerta. Estoy muy fuerte. Vale, tienes que ponerlo a otra altura más que si no te quedas buggeado. Vale, entonces espérate que cojamos esto para... ¿Pero qué haces una escalera o algo? No, 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 no. Esto simplemente para... Quita, 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 quita. Joder. De verdad que es de esta. Pues te hubiese la culpa, ¿sabes? Vale, vale. ¡Oh! ¡Eh, apágate, apágate! Willy, para. ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! Willy, Willy. Vamos. Willy, Willy. ¿Qué paciencia? ¿Qué paciencia tengo que tener? ¿Qué, qué, qué? Vamos a ver. Ponla ahí. Pues ya lo pongo yo, tranquilo. Willy, ahí, ¿no? Ponle más atrás. Vale, a ver. Vale, vale, vale. A ver, lo que tienes que hacer es darle clic derecho. Te quemas, eh. Bueno, ya lo he configurado yo, ¿vale? ¿Ves que está en la frecuencia 1? Sí. Pues se va a comunicar con el que está en la frecuencia 1. Entonces, cuando pongamos este otro teletransportador, tenemos que ponerle la frecuencia 1. Vamos a probarlo aquí, ¿vale? Mete. Está girando. ¿Me meto aquí? Sí. Oh, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ves? Súper útil, eh. Eso nos va a permitir viajar. Ahí estamos. Y me voy a llevar a carne de caballo. Sí, pero espera. Si viajamos, que sea por el día, ¿no? Digo yo. Yo iría por la noche, que son más aventuras y más enemigos. Sí, sí. Sin duda son más aventuras. Pero son más niveles que perdemos cuando muramos. Vale, un momento, un momento. Vale. Pero vamos a ir con cuidado, ¿vale? No al estilo Willy, sino al estilo con cuidado, para evitar morir 20 veces. ¿En serio? Sí, así como lo escuchas. ¿Qué te parece? ¿Cómo se ha tragado el cuerpo? Me quedo un poco anodado. Ya está, vámonos, 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 vámonos. ¿Qué narices? Tranquilo, tranquilo, Vegetta. Algún día lo entenderás. Vámonos. Pero, vale. Vaya tela, tío. A ver, a ver, a ver. Hay que andarse con ojo. ¿Hacia dónde quieres ir? Willy, quítate, quítate de ahí. Me quito. ¿Qué hay? Mira qué bloque te acaban de tirar. Pero es un mini golem. Ay, mira, lo adoptamos como mascota. De compañía. Ya está, ya lo mato yo. Madre mía, mira. Zombie. Mini zombie, ahí abajo. Ya te mato yo a los que te van a atacar por detrás, macho. Vamos al desierto, al desierto, Vegetta. A donde más enemigos hay. Necesitamos ir... Necesitamos encontrar un pueblo. Pueblo. Ya está. En un pueblo... Italiano. Al pie de la montaña. Vive nuestro amigo Willy. Corre, corre como si no hubieses corrido en tu vida. En una humilde morada. Se la hizo un tal Vegetta. Oye Willy, oye Willy, oye Willy, oye Willy. Madre mía. O sea, no tenía ni que decírmela. Estoy ya... Llego ya hasta el otro... He dado la vuelta a Minecraft. Eh, ¿uno este de esmeraldas? ¿Qué es este? Sí, Ana. Vas a coger ahora la esmeralda. Eh, la esmeralda es útil para comerciar, ¿eh? Sí, pero a... Yo me la jugaba, yo me la jugaba con esta gente, ¿eh? Sí, claro, te la jugaba. ¿Willy? Uf, no es normal, no es normal. Vegetta, corre. Hombre, ya ves. Oye, apocalipsis, ¿eh? Apocalipsis. Oye Willy, tío. ¿Pero por qué? Uf, ¿por qué explota todo? ¿Por qué explota todo? ¿Me estás siguiendo? Es tierra suyo, justamente. ¡Yuuu! ¡Nooo! Por favor, por favor, por favor. Salgamos por la noche, que será más divertido, ¿sabes? ¡Pero si eso has sido tú! Tío, por eso digo, que gran idea. Súper divertido. Oye, la nieve, me encanta la nieve. Tenemos que hacernos la casa en el futuro. Eh, está detrás, nos puede dar una espada buena. Dale, dale, somos solos. ¿Qué culo, Dios, chaval? Tengo que tener más cuidado con tus espalazos que con el suyo. Vale. ¿Ves algo? No, el desierto, digo, la nieve es más tranquila. ¡Ay! Vale, vale, escucha. No, no escuches. Escucho. Venga, venga, vamos a matar aquí los caballos. Esto ya podemos ir. ¡Me he quedado sin espada, Willy! ¿En serio? Sí. ¡Lol! Vegetta, rápido. Voy con espada de hombre el lobo. A por ahí, ve, te espero aquí. Vale, vale. Vuelve, ¿eh? ¡Me he quedado bogeado! ¡Me he quedado bogeado! ¿En qué? Ya está, ya está, ya está. Sí, a veces tarda, a veces tarda un poquito. Vale, eh... Vale, aguanta, Willy, aguanta. Parece el nombre de una serie. Para la siguiente temporada, aguanta, Willy, aguanta. Después de corre, Willy, corre 2. Sí, 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 aguanta, Willy, aguanta. De los creadores. Vale. Esto por aquí, ya estoy, eh. Ya estoy llegando. Pim, pipim. ¿Cómo lo llevas, mozo? Pues lo llevo... Hostia, muy bien. Vale, voy para allá. ¿Has quitado el teletransportador? ¡Eh! ¿Me ataca un bebé zombie sin cabeza? Vale, estoy, estoy, estoy aquí. Tenía cabeza, ¿eh? ¿Te has llevado el teletransportador? Sí, sí, lo tengo yo encima. Vale, ya está. Vamos, Vegetta. No hay nada que nos vaya a ablandar, ¿eh? ¡Uf, chaval! Cuidado que hay... ¡Uuuh! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Combate épico! Vale, 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 perfecto. Necesito comer, necesito comer. Vale, 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 vale. A ver, a ver, un momento. ¿Alguna vez has visto... ¡Tamón! ¿Qué pasa? ¿Alguna vez has visto en la nieve un pueblo? De hecho, te acabo de hacer el salto del creeper. ¿Qué? ¿Alguna vez has visto nieve en el pueblo? ¿Un pueblo en la nieve? En la nieve, sí. O sea, ¿es bueno avanzar por aquí? Sí, es probable que pueda aparecer uno, ¿eh? ¿Te sigo? Sí, 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 sí. No varía en nada. Puede salir en cualquier idioma. ¿En la selva? Yo nunca he visto uno en la selva, por ejemplo, ¿eh? Yo sí, yo sí, yo sí. Estás diciendo un experto de pueblos, ¿eh? Hombre, es que yo he ido a pueblos a buscar mujeres, ¿sabes? ¡Dios, Willy! ¡Dios, Willy, la que tengo aquí! ¡Son tres! Pues ya sabes, ¿dónde caben dos? Donde caben dos, caben tres. Me van a matar. Tú lo ves. ¡Willy, se hace de día! Vale, con la primera luz del quinto día. Al alba. Dios mío, Dios mío. Yo estoy seguro, ¿eh? ¿Te transporto aquí? Eh, sí, venga. ¡Oh, Willy! ¡Willy! ¡No solo un pueblo! ¡Una ciudad! ¡Ven! ¿Qué dice? ¡Una ciudad! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Una fortaleza enorme! ¡Vente! ¿En serio? ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! Tenemos fuerza, tenemos fuerza. Estamos mucho más poderosos ahora. Te he metido un espazo. Ya lo sé. ¡Mira qué guay el hielo! Con este pack. ¡Oh, qué bonito! ¡Mira aquí, mira aquí! Tendría que dejarte hacer patines o algo así. ¡El hielo sobre el hielo! Eh, ¿qué les pasa a los hombres? ¡Eh, ¿por qué? Vegetta, ¿dónde estás? Aquí, aquí. Se ha transformado... O sea... ¿Se está haciéndose de noche o de día? ¿De día? Se ha transformado de nombre lobo. Me encargo yo de él. Vale, una cosa, una cosa. Hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Por? Al agua. Vale, por dos cosas. La primera de todas... Es que hay un golem... Y un golem. O sea, hay dos golems. Uno de cada tipo. ¿Los ves? ¿Dónde? No, no, no. Aquí detrás. Sí detrás, Vegetta. Sí, sí, sí. Dime. Ahí hay un golem. Un ogro. Sí. Y hay otro golem que acaba de desaparecer. Vale. Vale, entonces solucionado. Solucionado. Pues, ¿por dónde entramos? Eh, por aquí. ¿Por dónde está el golem? Y si entramos a la puerta, mejor. ¡Hala, que es una ciudad entera! Claro, claro, claro. Qué guay. Mira, ¿me sigues? No. ¡Oye, Willy! ¡Un lobo! ¿Un lobo dónde? Aquí, 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 aquí. Un lobo. ¡Hola, un lobo de nieve! Eso es un fox. No, es un lobo de nieve. Vámonos. Yo tengo lobito, tío. ¡Eh, un aldeano! ¡Oh! Hablamos. ¡Oh! Chat. Hola, extraño. Ha sido muy grosero por tu parte. Eso ha sido para ti. ¿En serio? ¿Has hablado con él? No, pero... ¿A mí me hablan en inglés? A mí me hablan en español. ¿En serio? Claro, sí, por eso. Si tienes el... ¡Oh, mira, Willy, Willy, Willy! Si tengo el idioma en español. ¡Un creeper, un creeper de helado! ¡Un creeper de helado! ¡Un creeper de helado! ¡Oh! ¡Helado! Pero, ¿cómo hay aldeas en este... Ahora hay aldeas, tío? No sabía que había aldeas en este mod. Por el dungeon pack. Añade esto también. O sea, ¿se combinan? Se combinan, sí, sí, sí. ¡Mira! ¡Mira esto, si tú, Willy! ¡Mira qué bonito! Es mío. ¡Eh! Para, pero si no se puede masticar. ¡Willy! Es que no... A ver, hay que... ¿Qué es mi lobo? ¿Qué es mi lobo? ¿Qué es mi lobo? ¿Pero es tu lobo o es tu perro? ¿Mi lobo? ¡Qué mono! ¿No es tuyo? ¡Mira la coleta! ¡Es el mío! ¿Has visto cómo molan los... Los golems, tío? ¡Ostras! Tu villano favorito. ¡Madre mía! ¡Hala, mira esta! ¡Mira cómo son más azules! ¡Qué cosita! ¿Quién? Esta. Ahora me hablan en español ahora. Me dicen, buenos días, de Willyrex. ¡Qué bueno! ¿Así que sucedió después? O he oído decir lo mismo. Dice, ahí tienes algunas historias agradables. Dice, tengo que contarle más. Especial. ¡Oh! ¡Willy, mesa de pociones! Tú sigue ahí hablando. Bueno, pues ya ves. Hombre, una mesa de pociones o esa chica con las cosas azules. Dice, he oído decir lo mismo. Voy a decirle una broma. Eso es una broma muy graciosa. Dice que soy gracioso, Vegetta. ¿Dónde está Willy? Voy a regalarle algo. Quiero conocer a Willy. Un hueso. ¡Oh, tío! Dice que no quiere creer esta basura. ¿Cómo? ¡Oh! Está contenta. Tiene 76 corazones. ¿Cuántos? Vegetta oíligo, ¿eh? Dice... Estoy completamente de acuerdo. ¡Oh! 76. ¡81! ¡Oh! ¡Qué encanto de hombre! ¡Oh! Tengo un logro. Me han dado un logro, Vegetta. Me han dado un logro. Si es que le has dado una flor, tonto. ¿No? ¿Tiene flores? ¿No? Va. Yo todavía... Sí, tú te conformas con cualquiera. Esa es una cualquiera, Willy. Esa es una cualquiera. ¿En serio? Yo estoy buscando el amor, de verdad. Eh, pues esta parte de aquí... Pon el teletransportador. Porque este sitio es muy bueno. ¿Dónde estás? Una villa entera. Una villa entera para nosotros. Willy, mira. Ven, 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 ven. Ven aquí, ven aquí. ¿Podemos comprar una casa? Bueno, espérate, espérate. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Detrás tuyo. Vale, mira lo que tengo. Tengo dos mesas. Vamos a nuestra casa. Eh, un momento, un momento. Están atacando al pueblo. ¿Tú crees? Oye, el teletransportador, ¿dónde está? Eh, lo tienes tú. No me fastidies, ¿eh? ¿Lol? Willy, ven. Se ha pillado, se ha enrojado el de... Uh, ¿el qué, el qué? Viene, vende. Vente, mira. Está todo calculado. ¿Al medio? Vamos a casa porque tengo mesas de pociones. ¿Qué haces? Voy yo primero, ¿vale? Vale, vale, vale. Para que no nos bugueemos, digo. Ya estoy. ¿Me subo? Súbete. Eh, se te ha muerto el perro. No, no. Oye, pequeño, pequeño. No. Nos quemaremos juntos. ¿Dónde estás? Chiqui. No. ¿Ha muerto? No sé por qué, tío. Madre mía, ha muerto tu perro, Vegetta. O sea, primero fue... Madre mía, el perro, tío. Hay que colocar esto fuera. Primero fue tu serpiente. Espera, espera. Hemos dicho, tenemos ahora mesas de pociones, ¿no? Vale. Hay que hacer una super... Oye, ¿y si nuestra casa es esta? ¿Cómo que si nuestra casa es esta? La del futuro. ¿Cómo la del futuro? O sea, esta casa es una casa provisional, ¿no? Sí. Sí, ¿qué le pasa? ¿Y sigue siendo provisional? Sí, claro, ¿por? O sea, luego vamos a tener que quitar todo esto. No, esto se puede quedar. ¿Y tendremos dos casas? Claro. ¿No? Nunca ha tenido dos casas. Cuando nos deprimamos o nos enfademos, en plan... Pareja. Yo voy a hacer una casa en otro lado, ¿eh? Creo yo. Así que te quieres ir a otro lado. ¿No quieres estar conmigo? No. Vale, Willy. O sea, ha sido... O sea, no quiero estar con... No, a ver. No, 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 no. No me quiero ir a otro lado. Ya está. Ha da igual. No me quiero ir a otro lado. No me quiero ir a otro lado. Ya, ya, ya. En mi corazoncito. Pin, pin. Madre mía, qué bonito, ¿eh? Nos está quedando todo, Willy, tío. O sea... Es la serie perfecta. ¿Pero has visto esa ciudad? Sí, 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 no. Si volveremos... He hecho una amiga ahí, ¿eh? Tengo que llamarla luego. ¿Eh? Que he hecho una amiga. Sí, yo luego la conoceré. No. No, Willy. No. Sí, hombre. No. Solo por comenzar con ella y ver que... Si compartimos mismas aficiones... Cuidado que te quemas. Porque ardo, ardo... Estoy... A veces en deseos, ¿no? De... Vale. Escucha, tengo aquí la mesa de pociones. Pero no solo tengo una mesa de pociones, sino que tengo dos. Una y dos. Espera, espera. La vamos a quitar porque... Vamos a ponerlo aquí, aunque sea... Por un caldero, ¿no? Lol. Vale. Sí. Eh... No, espera. ¿Un caldero para qué? Si tenemos agua infinita. El caldero solo te va a dar... Eh... Opción a poner tres... Ey, eso te has copiado de mí, ¿eh? ¿Y aquí en el medio, que sí? Madre mía, Willy. ¿Te ven mis vídeos o qué? ¿A la has puesto así tú? Sí. Uy. Cuidado que te quemas. Uy. Esta... Yo creo que le ponemos una vallita o algo. ¿Una vallita? ¿Para qué? Para no que... Oye, parecen como ojos, ¿eh? ¿Y esto también lo pones tú así? En plan... Esto ya es una cutrada. Mira, tú déjame, 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 déjame. Mira, apague, vámonos. Así no está bien. Así. Vale, entonces. Quitamos los bloques estos que sobran. Y... Mira, aquí a los laterales ponemos dos cofres, si quieres. ¿Sabes? De tal forma que los materiales que se usan para pociones... ¿Y por qué no ponemos uno a cada lado? O sea, dos, uno doble en el medio. Vegetta, tío. O sea, alucino contigo, ¿eh? O sea, y eso tan feo, ¿cómo dejas el techo así? Madre mía, Willy, muy bien, Willy, muy bien. Vale, fíjate. Quita eso de ahí. Voy a poner piedra. A sus órdenes, señor. No tengo pala, ¿eh? No, ni yo. Vale, vale. ¿Sabes que hay un mod que se llama Autoswitch Mod? ¿Para qué sirve? Pues porque tú le das, imagínate, con la mano a esto, ¿vale? Y se te cambia la piedra. Exacto. Al pico, sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué me preguntas, eh? Te tiro a la hoguera azul, ¿eh? ¿Eh? Para que te haga ser interesante, tío. Para, ¿sabes? Pues entonces déjame hacerme interesante 100%. No me destruyas. Mira, tío, qué bonito, ¿eh? Madre mía, qué hermosura. Gracias, hombre. ¿Has visto qué tal esto? ¿El qué? Joder, Willy, en serio. ¿Cómo sabes estropear las cosas? Eres único, en serio. Yo creo que lo haces a posta y no te sale. ¡Eh, mira, 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 mira! Toma. Willy. ¿Qué? Toma un helado de menta. A ver. ¿En serio? ¿Es verdad? Claro. Te voy a mentir, te voy a mentir. Tengo una armadura para el caballo. ¿Y eso? Me la han dado cuando uno de los cofres. O sea, que has saqueado la pobre aldea. No, 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 no. He cogido las cosas de los cofres. Mira, botella de encantamientos. O sea, que has saqueado la aldea. Y aquí... Mira, lo que vamos a hacer va a ser luego colocar, si quieres... Ah, mira, el bambú. Lo voy a transformar en azúcar. Y nos sirve para pociones. ¿Tú cómo andas de pociones? Yo nunca tengo pociones. ¿Por? O sea, que en esta serie no he tenido pociones. Ah, vale, vale. Ah, que si se hace pociones. No, que si las usas frecuentemente. Eh... Bueno, en las batallas finales. Vale, vale, vale. Es que a ver si soy tan fuerte que no se lo necesita. ¿Qué ha pasado aquí? No sé, ahora... No, eso la acabas de romper tú. Que no, que... ¿Esto bloque? Claro, sí. Lo voy a partir yo. No, he sido yo que estaba en la otra habitación. No, he sido yo que te he dicho hoy que ha pasado aquí. Ah, vale, pues ya está. Si has sido tú, has sido tú. ¿En serio, tío? ¿Por qué tenemos menos que antes? ¿Dónde está el negocio? Aquí hay algo que no cuadra. Toma, me han dado un rábano. Eh, por cierto, mi armadura está a puntito de romperse, eh. ¿Tú qué? Mi armadurita. ¿En serio? ¿No tenían un yunque esa gente? No, pero... Vamos a volver. Pero mira, mira, Willy. Aquí tienes, no es antes... Eh... Toma, toma, toma. Una armadura, un peto. Sí, el tuyo, ¿no? Porque el tuyo es mejor. ¿Quieres el mío? No. Tampoco te lo iba a dar. A ver, eh... Vale, vale. Me voy. Me voy con la gente que me quiere. Eh, ¿el teletransportador? ¿Me has roto el vínculo para que no vea a la chica esta de los ojos azules? ¿Dónde lo podemos? Tenemos que pensar un sitio para que cuando salgamos nos quememos los lobos. En el medio. Willy, ya sé. ¿Dónde? El sitio perfecto. ¿Y si hacemos un pasadizo por aquí? Venga. ¿Tienes piedra? ¿Qué si tengo? Piedra. No. ¿Entonces? Ostras. ¿Qué idea, tío? Es verdad, es verdad. Es decir... Madre mía, si vas a aparecer... Ahí estamos. ¡Oh, mira, Willy! Perfecto. Voy a por un pico, que yo no tengo pico. Buah, chavano. Estabas haciendo aquí toda la mansión, ¿eh? Ya, me va a dar pena y todo irnos de aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso me pasa a mí siempre, tío. Te encariñas con una casa y luego dices, joder... ¡Vuelve a las sueldas, tío! ¿Es tan bonito todo? ¡Alfombras! Pero, o sea, ¿sabes qué...? ¿Se pueden hacer alfombras? Sí. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Alfombras? No, no. La casa encima de esto. Ya, pero es que no es tan bonito. Si tenemos el transportador, técnicamente nos da igual, ¿sabes? En la propia casa que hagamos... Es verdad, en la nieve. ¡Eh! ¿Qué? ¿No has escuchado ese impacto? Vale. ¿Este sitio te gusta como zona para aparecer? Sí. Tendría que ponerle un cartel, pero sí. Tendría que ponerme un cartel. A ver, por si alguien viene, ¿sabes? Qué maldito, Willy. Vamos a ver. Ahí. ¡Guau, chaval! Vale, encima es simétrico, ¿eh? Sí, 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 sí. Ole, ole, ole. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Poner la configuración. No, que estarán dormidos ahora, Vegetta, sal de ahí. Uno. Ya está. ¿Vamos o no vamos? ¿Están dormidos? No. Porque... No, no, Willy, además, que si está... Es que la liamos. Es que si vamos por la noche, va a aparecer un montón de enemigos. Y nos van a matar. O no que nos maten. Sí, sino que van a destruir el poblado. Sí, sí. Mira, tengo discos de música. Tengo discos de música. Pero necesitamos un diamante. ¿Tenemos un diamante para hacer el Yukiko? ¿Tenemos un diamante? Claro, hacemos una de esta. ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama aquí? Bloque de música. Ahora no lo hace falta. Ya tengo una, ya tengo una, Willy. ¿Pero tienes un bloque? Claro, ya está, ya está todo hecho. A ver, ponlo. ¿Dónde? La caja de música. La caja de música. Yo creo que lo ideal. Eh, mira. ¿En techo? Sí, en algún techo, ¿no? Pero es que no es simétrico, Vegetta. Ya. Madre, muy bien, Willy. Muy bien. ¿En el suelo? No, pero mira, ¿y aquí? Es decir, aquí, por ejemplo. ¿No? ¿Y si hacemos así? ¿Y lo ponemos ahí abajo? Vale. Eh, aunque podíamos haberlo hecho... ¡Ah! Aunque podíamos haber hecho... Ahí. Espérate, espérate. ¿Quita esto, Willy? No, 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 no. Sí, es que lo voy a hacer... Está bien, pero lo voy a hacer con la piedra... No, pero así no mola tanto. Sí, hombre, para que... Quede acorde. ¿No? Digo yo. Cuidado que te quemas. Voy yo también. A ver, ¿qué pasa con el fuego? Me quemo. Dale música, dale música. Vale, vale, tengo un disco, tengo un disco. Vámonos. Atento al copy, eh. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Que chungo esto, eh. Tampoco de mal pario. Quita, quitamos esto. A ver, ponlo otra vez. Ponlo del revés. ¿Lol? ¿Has escuchado eso? Espérate. ¿Este? Pero si es igual. No lo escucho. ¿No lo escuchas? Es un poco chungo esto, eh. Da un poco de miedo. No es para mí, no es en plan de... No, voy a quitar la música, que si no los niños se asustan. ¿Lo has quitado? No, no, está adentro. Pero he quitado el... He desactivado el sonido, o sea, de la música. Yo lo he quitado. Oye, creo que es momento para hacerles unas... Unas... Camas, eh. Unas camas. ¿Y dónde las metemos? Eh... ¿Hacemos otra habitación? A ver, a ver, a ver, ya... Ya, ya se nos está yendo la mano la habitación, eh. A ver, ¿no te gusta que tenga tantas habitaciones? Eh... Sí, pero hasta cierto punto, ¿sabes? Ya cuando... Cuando son más de diez habitaciones, ya... A ver, tampoco tenemos... Oye, ahora, tenía que cambiarlo. Tenemos una... Dos... La mina, la culicueva, o sea, tres... Cuatro... Y esto no se considera habitación, o sea, cuatro. ¿Te parecen poca poca cueva? Hombre, ¿no es tú que le has puesto hasta cuadro? O sea, bueno, le has puesto hasta... Fuego de colores. O sea, el... ¿Qué? Esta puede ser nuestra habitación. Vente, Willy, al transporte. Sí, en plan, me despierto por la mañana y me te transporto al hielo, ¿sabes? En plan... En plan así, ¿sabes? Oye, ostras, qué frío, ¿no? Para despertar... Espera, espera, si está... Aquí podemos hacer varios teletransportes, ¿no? Sí. Mira, de hecho, vamos a dejar esta como la sala de los teletransportes. Y cada teletransporte... Un cartel. Un cartel. Me convence. ¿Verdad? Es decir, esto... ¿Tienes carteles? ¿Tú que siempre tienes carteles? No, ahora mismo no. ¡Para Willy, tío! ¡Willy! Vale, vale. Está bien, está bien, está bien. ¿De aquí, este bloque, tío? Lo has quitado tú, ¿verdad? ¿Se lo está matando? Sí, vale. Eh, perfecto. Entonces, un cartel y ponemos nombre pueblo. ¿Dónde? Tiene teletransporte. Vale, pero tienes cartel. No, hazlo tú. ¿Te lo hago yo? No, voy yo, voy yo. Como tú veas, ¿eh? Tranquilo. Ya estoy. Vamos a dar un toque musical a esto. Que no, tío, que se nos va la gente. A ver. Que sepas que ese pueblo es muy misterioso. Porque nos han dejado un disco de música así súper extraño, tío. No, no, no. No te lo flipéis. Todos son todos tus... Willy, por lo menos Willy, sí, venga. Willy. ¿Qué, qué, qué, qué estamos haciendo? No, tío, no en el mayúscula. Y en el medio, además, ¿a que sí? Sí. Vámonos. Willy. Willy, ya la está liando. Pasadizo, sí, venga. ¿Qué es este, tío? Pero que maniño con poder... Tú cuando... Ay, que se me caen los cascos, tío. Tú cuando haces... Ay, que se me caen. En serio, no sé si estás hablando. En serio. Tú cuando vas a pasar a algún lado, pones un cartel delante. Como, sabes, súper estúpido. A ver, vamos a despedir el episodio de aquí. ¿Dónde las pociones? Qué bonito, nos ha quedado todo, ¿eh? Es que me da pena hasta todo, tío. Venga, despedir, Willy. Bueno, chicos, pues con esto esperamos que os haya gustado. Hay un montón de aventuras que nos quedan por descubrir. Y un montón de cosas que aún no hemos visto, ni habéis visto vosotros. Vegetta. O sea, no, o sea, no. No, 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 no. Está nada de romperse mi armadura. Bueno, chicos, con esto nos despedimos. Si os ha gustado el vídeo, votarlo. Lo agradeceríamos un montón. Cualquier cosa, pues ya sabéis. Lo ponéis con el hashtag de... ApocalipsisMinecraft. ¿Qué pasa? Nada, que no te salía. De ApocalipsisMinecraft. Y iremos cogiendo de ahí los mods que más decís. O lo que vais diciendo en los episodios. Pues como en el episodio anterior fue... Digamos que ir a por un pueblo. Vamos a conseguir ir a por un pueblo. Y hemos cumplido el deseo de mucha gente. Que sí, Vegetta. De muchos suscriptores. Por supuesto, por supuesto. Así que nada, con esto nos despedimos. Y hasta la próxima. Adiós.